Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, estamos aquí para transmitir por GMTV Canal 32 Internacional con la señorita... ¡Elén Aro! ¡Hola! ¡Saludos! ¿Qué te parece la obra en tu actuación? Ay, me parece que es una obra magnífica, una obra familiar, la tienen que venir los sábados y media en el Teatro de Peñal, es una obra que te enseña muchísimos valores y está súper divertida. Ok, ¿y qué esperas más adelante? Pues tener mucho gusto, que venga mucha gente al teatro, que se llene y que lo disfruten todo el público. ¿Cuánto tiempo llevas de carrera? Empecé desde los cuatro años y ahorita hay ya teatro, películas, comerciales, fotos, catálogos, pavarelas, esto, muchísimas gracias. ¿Canto? Pues he hecho gigos para comerciales y bueno, me han presentado en la ciudad de México con un museo musicale. Ok, adelante. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eso. ¿Qué te parece esta experiencia de Mago 2? Ya tienes mucha trayectoria y queremos nosotros saber por qué tomas la decisión de participar en esta musical en especial. Porque es una gran obra con un gran productor, Alejandro Medina, le agradezco mucho por tenerme en cuenta en esta gran obra. El Mago de Oz y se me hace una grandiosa obra con unos humorísimos que cantan muy bien y se me hace una gran obra. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender tu texto, a aprender el... ¿Ya habías participado? Sí, ya había participado desde el año pasado y solo salió una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Y pero fue...? Es algo intenso, sí. ¿Algo complicado para ti o fue muy sencillo? No, fue muy sencillo, la verdad. Para nosotros el hecho de encontrarte, ¿dónde podemos encontrar? A través de las redes sociales, a través de... Ah, ok. Sí, eso. Bueno, en Facebook soy elenaro, con H. En Instagram soy elenaro, A. Y en Twitter, soy elenaro. Muy bien. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida profesional? Porque empezaste muy pequeñita y has hecho muchas cosas. Pero en este momento en que te dan la oportunidad de ser Dorothy. Pues, muy emocionada, muy orgullosa y muy agradecida. ¿Te sientes contenta? ¿Te gustaría disfrutar más de esa parte de tu niñez? Sí. ¿Cómo te sientes? Pues, en nuestra obra disfruto muchísimo mi niñez. Todas las chicas me quedan súper bien, con los amantes chistes, nos llevamos muy bien. Te deseamos toda la salud y el éxito que ya no tienes. Gracias. Gracias. Besito. DSM Productions. Ok. La pregunta más difícil. ¿Y la escuela? Pues, me va muy bien, la verdad, porque le echo muchas ganas. Le doy la mejor parte de mí a los físicos y a los colares. Y me va muy bien. ¿Calificaciones? Pues, muy bien. Pues, como un niño normal. Ok. Muchísimas gracias, Producciones El Viajero, Rubén Gaeta y DSM Productions. Gracias. Bye. A la escuela. A la escuela. Gracias.